Respecto a los ingresos, las personas que ingresen a Magallanes, que vengan de otras regiones, ellos van a tener que cumplir con un placer de 72 horas, más el documento de CERVEL, que confirma que están inscritos acá en Magallanes para votar, más el pasaporte sanitario que se obtiene en la página WBS 19.0. Pero para los movimientos interprovinciales, es decir, una persona que vive en primavera y necesita venir a votar a Punta Arenas, o en Natales, y va a votar a Río Verde, no se va a tener que hacer. Y no va a quedar en cuarentena desde 24 horas antes hasta 24 horas después. Solo va a tener que presentar su pasaporte sanitario, es decir, esta declaración de que no tiene síntomas, y el documento de CERVEL que indique que está inscrito en la comuna hacia donde se dirige. Pero no va a haber exigencia de PCR de 24 horas antes hasta 24 horas después en movimientos dentro de la región.